Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Vamos con este chismecín. Hola, buenas noches. La verdad pensé mucho en hacer esta publicación, pero si lo hago es para que de más gente no caiga. El día jueves en la noche yo hice una publicación de que buscaba decoración para la revelación de sexo de mi bebé. Recuerdo que publicé en dos grupos, era este y otro de fiestas infantiles. El caso es que esta persona me mandó inbox diciéndome que tiene los productos que buscaba. Les dejó conversación. La verdad es que solo fueron 250 pesos que le transferí, pero aún así cuesta ganarse las cosas, sea poco o mucho. Yo me dedico a las ventas, estoy en grupo de proveedores y siempre son muy cuidadosos en este aspecto, pero esta ocasión y sinceramente no me di a la tarea de checar el perfil de la persona. Luego de haber realizado la transferencia me puse a checar y es un Facebook falso, que se dedica a estafar y está en varios grupos de diferentes estados. A todos les dice lo mismo. Les pasa el número de cuenta del supuesto esposo. Al darme cuenta yo le reclamé y según ella no es estafa. En fin, les dejo la plática y ustedes juzguen. Solo no confíen en cualquier persona y chequen sus perfiles, que les envíen fotos reales de sus trabajos, etcétera, etcétera. Pudo haber sido más dinero, pero gracias a Dios no fue así. Les dejo fotos de mis pláticas y el perfil junto con las publicaciones de otras personas que han estafado. Además, deberían sacarla del grupo. Hola amiga, buenas noches. A sus órdenes, ¿tenemos ambos para qué fecha ocupas? Hola señorita, buenas noches. Para el 12 de febrero. Hola amiga, mil disculpas si molesto. Sí, estoy en busca de esos productos. ¿Usted podría cotizarme? Ok, perfecto. Globos personalizados 250 pesos. Balón personalizado 230 pesos. Oh, súper bien. ¿Y ocupa anticipo o cómo lo manejan? Se separa con el 50% del costo. Con anticipación, amiga. Son los que más se venden. Ah, claro que sí señorita. Si gusta pasarme una tarjeta para hacerle el depósito, ¿dónde están ubicados? El número de mi hermana le pasaría para que lo cheque con ella. Yo solo pago dinero. Es sorpresa, ya que ella tiene el papelito del género del bebé. Y no sé en cuál iría el color real, si en el globo o en la pelotita. Ya con ella lo checa, ¿va? ¿En la colonia Flor de Mayo? Sí, perfecto. Sería depósito o transferencia, amiga, para saber cuál enviarte. Qué lindo detalle, bendiciones, amiga. Quedo a tus órdenes. Sí, sería transferencia. Muchas gracias. Le mando el comprobante apenas quede. BBVA a nombre de Alejandro Núñez, mi esposo. A ti, linda noche. Muchas gracias, igualmente. Hola, Lupita. Buen día. Amiga. Solo para comentarte me quedará solo para el día que buscas disponible lo tuyo. Hola, buenas tardes. Sí, sí, claro. En un momento le transfiero. Sí, me llegó. Muy bien. Solo como comentario, amiga. En la próxima si gusta, si se liquida completo son 100 pesos menos. ¿Le mando el número o usted me manda su número para que le envíe el WhatsApp? Sí. Ah, muy bien, gracias. Lo tendré en cuenta. Claro. Disculpa, ¿y para la entrega puedo ir a buscarlo a tu domicilio? Puedo pasar si gustan. Mándame el número para enviarle mensaje. Ah, ese número sería. Perfecto. Hola, amiga. ¿Qué pasó? ¿Me manda WhatsApp? ¿Cuándo sería la entrega? Sí, es que estoy terminando unas playeras. Te seré sincera. Veo que estás publicada por estafar a mucha gente. Se lo acabo de mencionar a mi esposo. Espero no sea este caso la verdad. No quisiera meterte en problemas. Tu número de tarjeta pertenece a Bancomer y él es gerente de una sucursal de aquí de Bancomer. Posteriormente sabemos cómo proceder. Solo quiero saber realmente si eres seria y si no de la manera más amable, regrésame el dinero. Si no, en estos momentos se comienza la averiguación del dueño de la cuenta que me pasaste. Yo, amiga, usaron un perfil mío igual y ya tomé cartas en el asunto. ¿De quién fue esa persona? Perfecto, amiga. Sí. De hecho, te comento. Ya te hubiera bloqueado, ¿no crees? Mi esposo es gerente y puede acceder a la base de datos del usuario. Gracias. Pero te devuelvo el dinero con gusto. Por responderme. No. No. No te preocupes. Confío en ti. Gracias. Suele pasar. Si te fuera a robar, te bloqueo, amiga. Así de simple. Y sigo respondiendo. Aquí, el que nada debe, nada teme. Pero si gustas, sinceramente, yo estoy desconfiando por las publicaciones. Pero hagamos algo. Si gustas, puedo confiar en ti. Si cuando me vayas a entregarte, pago lo faltante. Para que seas seguro. Entregándose al restante. No antes, amiga. Y es seguro 100%. Ok, muchas gracias. Entonces, voy a confiar en ti. Y disculpa si te ofendí. De verdad, no te quedo mal. Yo te entiendo completamente. Te digo, sabemos que quien usó todos los datos es de la ciudad. El detalle es, no hemos dado con él. Sabemos ya de su familia, pero no quiero meter a la familia en problemas ajenos cuando el responsable es otro. Sí, me imagino. Espero lo encuentren. Esto está muy complicado, pero confiamos. Sí, yo sé que por otras personas la lleva uno, pero existe el karma. Y no te apures por tu dinero. Pero, viste, no te bloqueé. Te respondí y no tengo por qué hacerlo. Está bien, señorita. Voy a confiar porque realmente nunca he pasado por esto. Y gracias por su sinceridad. Disculpe las molestias. No te apures. Sigo aquí al pendiente. Claro. Y si es como dice, créame que seguiré consumiendo. Muchas gracias, amiga. No te gallo yo. Créeme. Porfa, sí. ¿Por qué no le has mandado mensaje al número? Ya estoy desocupándome. Ahorita llegando mi esposo, te mando mensaje y pruebas de donde no soy la que hizo eso. Sí, amiga. Muchas gracias. Nena, jamás le mandaste nada a mi hermana. Y ya busco quien haga todo lo que le pedí. Necesito el reembolso. Ok, Lupita. Ya estoy esperando llegue mi esposo con el celular. Él anda afuera en unos mandados. Pero mándame cuenta. Ahorita llegando él te reembolso sin problema alguno para que no veas es por dinero. Sí, te lo agradecería mucho ya que ella ya lo vio y pagó ahí, nena. Ok, quedándote, lo mando. Solo dame chance, llegue y te envío captura del reembolso. Muchas gracias. De nada a ti. Quedándote, lo envío sin problema. Llega mi esposo a las 11.30 y te mando comprobante. Amiga, para que estés al pendiente. Yo aquí sigo al pendiente contigo. Muchas gracias. No las des. Ay, no, qué pena con todo esto. Llegando mi esposo, te lo envío rápido. No te apures, yo te entiendo, pero aquí sigo. Yo solo llegando a mi esposo, te lo mando sin falta. Él anda en un evento por llegar a tarde. Lupita, buen día. Ya no ha llegado mi esposo temprano. Yo te transfiero a las 11.00 sin falta, amiga. Sigo aquí pendiente, no se me olvida. Hola, amiga, buenos días. Sí, por favor, yo espero mi reembolso. Hola, Lupita, te van a transferir en un rato más. Te aviso estando. Quise depositarte, pero me sale exidida tu cuenta en depósitos. Pedite transfieran porque mi esposo no sabe y ya quiero que de tu pago. Hola, buenas tardes. ¿No le permitió hacer la transferencia a mi cuenta? Puedo pasarle otra. Sí, por favor. Dice saturada. Deoxo, ¿no tienes? No tengo Deoxo. Es esta nombre de Karina Monserrat. Es que yo tengo Deoxo, pero solo me deja esas tarjetas. Ok, perfecto. Deja tratar con esa, mi hermana me hará favor. Ahorita te envío un mensaje. Muchas gracias, sí, sí. No, hombre, a ti. Sí, estaba esperando me respondieras. En una hora y media ya queda Lupita. Solo llega a su casa mi hermana. Es que me ocupo por el trabajo y casi no puedo responder. Pero sí le agradezco, yo espero. Oh, sí, amiga, no te apures, te comprendo. De hoy no pasé ese dinero. Disculpa, ¿qué pasó? Sigo esperando desde la mañana. Queda hoy, amiga. Estoy esperando a mi hermana me mande captura. Es 100% seguro. No te voy a robar, te repito, amiga. Fuera si no estuviéramos hablando. Perfecto, aquí quedo en espera. Me da mucha pena con esa situación. Sé que no es mucho dinero, pero cuesta ganarse las cosas y también sé que no va a regresar a mí. Pero sí voy a publicar en Facebook, ya que no creo ser la única y para que otras personas no caigan. Porque como ya vi, no soy la primera. Tuvo todo el día para poder depositar en un Oxxo o para transferir. Es cuestión de 5 minutos. Gracias y buenas noches. Sí te lo voy a regresar. No dije que no nunca y en eso estoy apurando. No gracias, así me trae desde la mañana. Y si hubiera querido, busque la manera de realizar el reembolso. Ni se preocupe, bendiciones. Y este es supuestamente el perfil. Pero como les comenté, en un chisme que todavía no subo. Porque va a ser el último. Es imposible en verdad saber si realmente este perfil es de la persona que está en esa foto o no. O sea, a menos que tú veas a la persona físicamente, puedes decir, sí, es ella a la que yo le di o a la que le di el dinero o la que me dio tal cosa. Pero mientras va a ser imposible saber quiénes están detrás de los perfiles estafadores. Y bueno, esta es una de las publicaciones que dice esta persona que están estafando. Pero es otro perfil. Es otro perfil, pero supuestamente es la misma persona a la que está hablando. Porque aquí da un número de tarjeta que no coincide con el otro. Pero el nombre sí. A nombre de Alejandro Núñez. Y dice, está a nombre de mi esposo. Cuidado con Núñez F. Ale. Le aparté una fuente de chocolate y ya no me contesta. Debe estar muy necesitado que por tan poco dinero se queme. Pero no se vale el engaño. Ahí dejo sus datos para que no le hagan depósitos. Y fíjense, este grupo es de Morelos. El otro era de Cancún. Y es la misma. Aquí dice, a nombre de Alejandro Núñez. Fíjense nada más. En cuántos grupos publica. Esta vieja me estafó aguas. Me pidió anticipo y no me trajo la rocola. Compartan por favor. O sea, está estafando en varios grupos. Y aquí tiene el nombre de Karen Estrada. Y pues al parecer este otro perfil. Dulce Cuello Hernández. Al parecer también es la misma. Aquí no se alcanza a ver el nombre. La verdad no sé cómo la persona dio con todo esto. Poniendo el nombre. La verdad no sé. No me dijo. Pero fíjense. Este es un grupo en Monterrey. O sea, a nivel nacional la persona está. Y al parecer es un hombre. Alejandro. Este. Anda haciendo estafas. Está en varios grupos y no solamente se limita a un estado. Sino que está en varios grupos de diferentes estados. Para que tengan cuidado. Si por ahí les llega que alguien les está vendiendo algo a nombre de Alejandro Núñez. Ya saben que es estafa. No vende absolutamente nada. Se dedica a estafar. De eso vive. Robando, estafando. Bueno, la verdad, quién sabe si la primera persona, o sea, la persona que hizo la publicación, este, hay investigado si realmente el nombre de la persona, si tendrá algunos otros datos. La verdad, quién sabe. Pero este, nada más para que esté en sobreaviso. Ya ni les comenté. Aquí dice, existe una quinta llamada Alexandra. Si le hice un depósito de mil pesos. No me contestó. Incluso me citó en la dirección y era falsa. No se dejen engañar. Ya es mucho esto. En verdad que ya, ya es mucha estafadera por Face. La verdad, ya está de más.